Rocío Carrasco da la sorpresa a sus 47 años, estaba planificado el nacimiento. Rocío Carrasco tiene mucho que celebrar. Este lunes ha cumplido 47 años y, en el momento más dulce de su vida e inmersa en los preparativos de su boda religiosa con Fidel Albiac cuando se cumplen 25 años del inicio de su relación, la hija de Rocío Carrasco ha presentado su propia gama de skin care, pensada especialmente para pieles maduras. Un evento muy especial en el que, más cómoda y risueña que nunca, ha adelantado los primeros detalles de su enlace con el amor de su vida como el vestido de novia o la lista de invitados, y además se ha mojado sobre las durísimas declaraciones de Edmundo Arroset contra Terelu Campos y Carmen Borrego, a las que no ha dudado en defender públicamente. No es que haya coincidido, lo hemos hecho coincidir porque me hacía ilusión, lo podíamos haber hecho antes también o después, llevamos dos años trabajando en esto, o sea que no se vaya a creer la gente que esto es ponte que te vamos a sacar una foto y vas a sacar una crema. No, esto no es eso. Parte de una necesidad de cuidarme la piel con productos que no me la irriten y de un trabajo y parte de un equipo de profesionales, desde químicos a farmacéuticos, dermatólogos, un equipo de un laboratorio maravilloso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.